Fena tras fena La cerebro está en mi vida Solo lastima a mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Que la vida sin tu amor Diosito santo Tu Dios me sabe La mierda magra de su traición Pero la quiero Con toda mierda Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Como tierra de por medio Pues si me quedo No me vas a hacer La mierda magra de su traición Solo esperaré la muerte Porque si me quedo Tu me vas a ver Llorar Diosito santo Que te ames a ver La mierda magra De su traición Pero la quiero Con toda mierda Como arrancarla De mi corazón Ahí se ha comenzado Te invita Fena tras fena Compares Te invita